Oh, oh, oh Cuando sientas que el miedo te arropa mi amor Cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad No dudes aquí voy a estar, sí Y cuando no hayan respuestas y la preocupación No te deje dormir, no te deje encontrar la paz No dudes aquí voy a estar hasta el final junto a ti Para ayudarte a reír, pa' que no pierdas la fe Voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies Para ayudarte a reír, para llenarte de bien Voy a cubrirte del sol y de la lluvia también Voy a cargarte mi amor cuando te duelan los pies Para ayudarte a reír, para empezar otra vez Aquí estoy yo Cuando el sordido grito de la desilusión te atormente la vida Respira que aquí estaré, en las buenas y en las malas Y en cada una de tus mañanas Junto a ti, mi amor Para ayudarte a reír, pa' que no pierdas la fe Voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies Para ayudarte a reír, para llenarte de bien Voy a cubrirte del sol y de la lluvia también Voy a cargarte mi amor cuando te duelan los pies Para ayudarte a reír, para empezar otra vez Para ayudarte a reír, para empezar otra vez Cuando no entiendas el chiste y cuando te pongas triste Voy a cargarte mi amor cuando te duelan los pies Voy a bañarte de muy bien Voy a cubrirte del sol y de la lluvia también Voy a cargarte mi amor cuando te duelan los pies Para ayudarte a reír, para empezar otra vez Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Felicidades Christopher, te habla tu abuela Que te ama, que te ama de todo corazón Muchas felicidades, te amo, te amo un montón Sabes que eres mi bebé, Dios te bendiga mi amor Christopher, te amo, te amo con todas mis fuerzas Y quiero que la pases bello Y este video es para ti Así que te amo, te amo mucho Y ya pronto voy para allá a verte y apretarte Y a comerte a beso, eres mío Hacerte cosquillas, te voy a hacer cosquillas Para que te guías, Dios te bendiga papá, te amo Así que este video disfrútalo es para ti Bye bye Hola Cris, mi amor Espero que estés bien Te envío muchos besitos y muchos abrazos de acá De Puerto Rico, te amamos Y feliz cumpleaños Hola Cris, happy birthday Que Dios te cuide mucho, que te bendiga Y que tengas muchos años más de vida Te amo, tu titi sucede, besos Hola Cris, feliz cumpleaños Y que la pases bien Te amamos Cris, muchas felicidades Te ama, titi Lizzie Que la pases bello con toda tu familia Te amamos mucho desde Puerto Rico Titi Lizzie, Margie, Sebastián y Fenisa Happy birthday to you Te amo, mi amor Sobrino, Christopher, feliz cumpleaños Te desea tu tío Yelvi desde acá de Venezuela Espero que la pases muy bien Y que disfrutes junto con tus familiares Y bueno, aquí tengo una sorpresa De parte de tu familia en Venezuela Hola Christopher, aquí está tu abuela Tu abuela Rosa Te deseo que tengas feliz cumpleaños Te quiero mucho Cumple papi, Dios te bendiga, te amo Soy tu tía María Feliz cumpleaños, primo, que Dios te bendiga Hermosa, Dios me los cuide Desde acá de Tuaca, Venezuela Un saludo y una sincera felicitaciones a Christopher, mi nieto Dios te bendiga Cuando sientas que el miedo te arropa, mi amor Cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad Me dudes, aquí voy a estar, sí Y cuando no hayan respuestas y la preocupación No te dejes dormir